Pronunciamiento sorpresa. Robert Dante Siboldi habló sobre el interés de Tigres UANL en Alexis Vega. El entrenador de los felinos ya se había referido al interés existente por fichar al delantero rojiblanco para el Apertura 2023 y nuevamente habla del 10 del rebaño sagrado. En este vídeo te traje todos los detalles. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este vídeo para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre nuestro equipo. Chivas de Guadalajara quiere volver a ser protagonista de la Liga MX luego de haber estado muy cerca del título. Por eso, el rebaño enfrentó esta Apertura 2023 con la certeza de que no podía dejar que uno de sus mejores jugadores, Alexis Vega, se fuera tan fácilmente. En este mercado de fichajes, Tigres UANL negoció durante algún tiempo para intentar fichar a Alexis Vega, pero Chivas se mantuvo firme en sus reclamos económicos. El rebaño pidió alrededor de 12 millones de dólares por ceder una de sus figuras. En diálogo con el periodista Pello Maldonado, Robert Dante Siboldi abordó la situación y expresó que el delantero rojiblanco estaba lejos de ser una obsesión para ellos. Dijo lo siguiente. Alexis Vega no fue la primera opción ni la única, había dos o tres opciones antes, dijo el entrenador de Tigres UANL. En la misma conversación, ante el deseo de contratar a un delantero mexicano, Siboldi manifestó cuáles serían sus preferencias. Él habló, si pudiera traer un jugador mexicano mis opciones serían Orbelín Pineda, Piojo, Alvarado o Antuña, soltó el entrenador uruguayo. Entonces, fanático, ¿te gusta que la junta haya tomado una línea dura para retener a Alexis Vega o crees que la manada debería venderlo para ganar dinero y poder invertir en más jugadores? Cuéntame tu opinión y hasta la próxima noticia.